Hola, me llamo María José Arce. Trabajo desde hace 15 años como profesional independiente en el sector del diseño gráfico. He desarrollado proyectos en ámbitos como el diseño editorial y musical, gráfica expositiva e identidad corporativa, aunque es en el terreno cultural donde he realizado los proyectos más relevantes, diseñando libros y catálogos para diferentes editoriales, galerías, museos y centros de arte. Lo que realmente me apasiona es la tipografía y sobre todo el diseño editorial. Me encanta hacer libros, por muchas razones. Una de ellas es porque me gusta pensar que todo el esfuerzo se convierte en un objeto que va a seguir siendo vigente por mucho tiempo y sobremanera para un proyecto como es el de la creación de un catálogo para una exposición. Porque finalmente, después de que se acabe la exposición, lo que perdura es el catálogo y que los artistas, autores y todos los que han participado en la publicación se quedan con un objeto material de su trabajo. Siempre partiendo de la premisa de que mi trabajo para este tipo de proyectos debe de estar al servicio del concepto de la exposición y de todos los que participan en ella. Y sobre todo, con todo mi respeto a los artistas y su obra. Antes de contaros cómo abordé todo el proyecto del diseño del catálogo No News, Good News, me gustaría agradecer esta propuesta a Orlando y a todo su equipo, ya que de esta manera están valorando el trabajo del diseño y eso se agradece muchísimo. Y después de esta introducción vamos a ver las tripas, el alma del proyecto. ¿Cómo se empieza? Pues todo comienza con un briefing, con la recogida de información aportada por el cliente. A partir de aquí es de vital importancia analizar todo el material que me ha facilitado para poder conceptualizar el libro, organizar el contenido y definir la estructura del proyecto que tengo que abordar. Una vez realizada toda esta tarea de recogida de contenidos y ya teniendo las bases claras y bien definidas, comienza otra fase del proyecto, la creación del sistema de retícula. Para mí, la retícula es una parte incuestionable en el proceso de trabajo, ya que proporciona precisión, orden y claridad a todos los elementos que componen el catálogo, para así poder articular una estrategia narrativa coherente. El desarrollo de un sistema de retícula no es más ni menos que diseñar las líneas invisibles en las páginas maestras, para poder organizar el espacio de acuerdo con los materiales que tenemos para que todos los elementos que constituyen la maqueta conecten armónicamente. Cuando tratamos el tema de las páginas maestras, se pueden crear varios modelos para aplicarlos en diferentes páginas, separando las páginas que son de texto, las imágenes y la división entre secciones. En la página maestra también se utilizan los folios numéricos y explicativos, o lo que es lo mismo, el número de página y el título del libro, del capítulo o bien de los autores en el texto, tanto para saber en qué punto de la obra nos encontramos, como para identificar una página que quede separada de otra. Una vez establecido todo el sistema reticular y creadas las páginas maestras, la siguiente fase es la elección de la tipografía. La elección de la tipografía es una de las decisiones más importantes en el diseño de libros. No solo se trata de escoger un tipo de letra para que sea elegible y bonita, que también, pero para mí, la regla de oro trata en que debemos de encontrar una tipografía que interprete y comunique el mensaje adecuado de lo que se quiere transmitir y que funcione a diferentes niveles para que el conjunto de nuestra publicación cumpla con los objetivos establecidos, aunando funcionalidad y estética. Para esta publicación me decanté por la tipografía geogrotesque, que la podéis ver aquí. Sobre todo, una de las razones que me impulsó a escoger este tipo de letra es su estilo y con ella sabía que iba a funcionar correctamente e iba a dotar a la publicación de un aspecto decididamente contemporáneo, a la vez que su asociación con el tema que tratamos nos iba a dar un buen resultado para llevar al éxito el mensaje que se quería transmitir. Aquí nos encontramos con las portadillas. Con estas establecemos separaciones entre las diferentes secciones de la publicación, como por ejemplo las portadillas de las obras en exposición, que comienzan con un texto y una imagen, que sigue igual cuando se pasa a la siguiente página, diferenciando el idioma con masas de color. Ah, y aquí voy a aprovechar para hablaros un poco de cómo he realizado el tratamiento de los idiomas, que no lo hemos hecho todavía. Hay muchas maneras de componerlo. En esta publicación opté por diferenciarlo con el color, compaginándolo con el blanco, porque en una publicación con tanta variedad, el blanco hace de mediador entre todos los elementos que componen la maqueta. Cada página está diseñada para que tenga su propia conexión con la página siguiente, ¿veis? Y en cuanto a la disposición de las fotografías de las obras, he intentado generar un ritmo y una secuencia que tengan carácter, que tengan emoción, para que el catálogo esté vivo y resulte más interesante. En definitiva, el diseño editorial es estudiar el contenido y darle forma, la forma adecuada para que tenga claridad y belleza, pero sobre todo que sea funcional y que se entienda el mensaje. Y bueno, pues ya hemos acabado. Muchas gracias por escucharme y tan solo me queda pues decir que salud, brindemos. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.